Propuse cuatro y había uno, eran cinco, ya nada más faltaba uno, convencer a uno para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los cuatro que propuso, dos, sí, no a mí, al pueblo.